en estas casas de plástico tabla y otros materiales como enfrentan el frío pues la verdad ahorita hay demasiado frío más con los niños a veces nos traen unos cobertores y todo y otros así es demasiado frío por más que te tapes con cobertores y todo ponen papeles abajo que ponen pues ya a mi hijo le pongo una lona o sea una lona porque encima le pongo igual un pedazo de tela o algo así a qué hora empiezan a sentir más el frío a las 8